FUSIÓN NUCLEAR El 16 de julio de 1945, el gobierno de los Estados Unidos ejecutó Proyecto Trinidad. Proyecto Trinidad fue la primera prueba de armas nucleares en la historia, que se desarrolla en el desierto de Nuevo México. Los militares, en concreto el ejército, fue el encargado de realizar esta prueba a las armas y la garantía de que encontraron un lugar completamente aislado para hacerlo. Un lugar prácticamente sin habitantes. Lo que el ejército no hizo fue para revisar completamente todos y cada cueva y barranco en ese páramo desolado, pero vamos a volver a eso muy pronto. Déjame que te cuente una historia diferente con el fin de crear el ambiente adecuado. Esta es la historia de lo que sucede cuando las cosas no salen según lo planeado. Hay ciertos momentos en la historia en que nace un bebé, diferente del resto. Algunos son naturalmente más inteligentes. Algunos son simplemente más atractivo. Algunos, sin embargo, tienen diferencias que no son atractivos. Dedos o dedos de los pies adicionales, por ejemplo, la falta de un ojo, una joroba de la espalda. Todas estas cosas a menudo se llaman mutaciones por el mundo moderno. En los años 1930, los años 40, y 50, mutantes fueron los parásitos de la sociedad. Los padres los abandonan en las iglesias. La gente se burlaba y escupía en ellos a medida que pasaban. Fue solo en la soledad o en grupos de personas similares que encontraron la paz. Comunidades comenzaron surgiendo en diferentes partes del país. Todas las partes aisladas del país, como los desiertos, cuevas subterráneas, o las pequeñas islas de la costa. Estos fueron los refugios para los parásitos de la sociedad. Todo eso cambió en 1945. Proyecto Trinidad fue el punto de partida para un par de cosas importantes. Obviamente fue el disparador hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y la cabera de armamentos masiva contra la URSS durante la Guerra Fría. También fue el comienzo de un genocidio masivo, es posible que de otra manera nunca haber sabido. Cerca del lugar de la explosión de la Trinidad era una comunidad de cerca de 45 mutantes. Todos ellos murieron en el acto por el poder de destrucción desatada en esa primera explosión éxito. En 1946, había dos más pruebas de fuego en un municipio de las Islas Marshall. En 1951 otra explosión en la región del Pacífico causó la enfermedad por radiación severa y la muerte a otro gran grupo de mutantes. 1952, Operación Ibirmai mató a más de 150 mutantes en otra pequeña isla del Pacífico. La detonación prueba documental a final tuvo lugar el 1 de marzo de 1954. Esta explosión, denominada Castillo Bravo, fue el más detramental de todos. Después de descubrir que muchos mutantes se habían trasladado de nuevo a las Islas Marshall, el gobierno decidió que era el momento de hacer su punto finalizado. Ellos hicieron detonar una bomba de 15 megatones en aguas poco profundas cerca de la orilla isla. Vapor de agua radiactiva y trozos de metal entraron en la atmósfera alrededor de la isla, y cayeron de nuevo en sus orillas. La cifra de muertos fue de cerca de 220 mutantes. Hombres, mujeres y niños de todos sufrían de enfermedad por radiación. Muchos desarrollaron cáncer y pasó el resto de su corta vida en el dolor. Los afortunados murieron por la caída de trozos de metal desde el cielo. Lo que el gobierno no sabe es que algunos mutantes, no muchos, pero algunos de nosotros, sobrevivimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!